Yo tengo un amigo que lo desinstalo porque era Hierro 4.0 LP. Ese es mi sueño, empezaron a cuenta desde Hierro 4. Creo jamás lo voy a poder hacer. Ahí les muestro como subir de Iron a Challenger. En 2 días. ¿Cuántas planes le viste al LoL? No sé. Bastante supongo. Pero no estoy seguro cuánto. ¿No vas a poner los puntos para canjear otro cosplay? No, porque acá no tengo ninguno. Después cuando... Si consigo uno lo hago, pero... Osea, si pongo eso, me pongo el coso de Lee Sin, pero no tiene lógico. Hacer el mismo dos veces. No sé, con aura no baneaba nada. Baneo cartas porque no quiero jugar contra cartas, ¿no? Saca muchos kills en este server. No, no porque el Kartu sea OP. No era lo mismo, la verdad. Osea, por mi jugaría cualquier matcha, pero... En este server, no sé, son alérgicos a no fiar al enemigo. Así que... Está tan complicado. Me la de la otra. Me la de la otra. Tienes que escondida. Estabacida en esta casa. Hemos con étaient al otro lado. ¡Tienes que no debería! ¡Tienes que sí! ¡Tienes que sí! ¡Tienes que sí! ¡Tienes que sí! $7 5. ¡Tienes que sí! ¡Tienes que sí! ¡A ver! Om, a ver! Gracias. Gracias. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué prendes el extremo de la lata? Tienes en la cabeza un arbusto y ahora no. La verdad es que no. Esto aquí no está tan mal, pero me salieron los peces de mi lado. Así que está un poco mal. ¿Se acuerdan del galio que me one shoteo la otra vez? Este galio es peligroso. Espera hasta que mis peces se despeguen. Bienvenido a la zona de la zona. Tiene mucho más que ver. O sea, el único problema que puedo tener en este juego es si la riva y me invade el level 1. Pero mi top me debería cubrir. O sea, si no me cubre es un hijo de puta. Un jardín prometido. Un jardín prometido. Un jardín prometido. Un jardín prometido. No, no me salió arriba, man. Usted me salió cerca de arriba. Un jardín prometido. Y se acabo para mi. Gracias Wachim. Te dan cuidado cuando usan Zyra Humla que las plantas a veces se ponen mal? Y como que hace que... Osea como que los campos se buguean? Y quedan todos en un mismo lugar? No se como explicarlo. Pero esta medio raro eso. Osea en la mayoria de casos pueden dejar asi... Las plantas pegando solas. Pero a veces como que los lobos te ignoran. No se, cosas asi. Es un poco de RNG a veces. Y se eventualmente ayuda a Texum т A la recuerda si no se muest burla deców. Mexece a Domagos y algunasheimografías se llamaban al de Thornado. Y en pedazo. Y se assume une 6 horas le barco o en metaphor de atacar a Potsequently enzymes. Y ahora hay un corte d Versuish. Vamos gente, al ataque, al ataque ya terminamos, boli. Tup. Gracias chicos, gracias por los subs. Si estoy en Argentina, no estoy en México. Miren, ¿saben que hay una interacción media rara? Pero es por plantas versus zombies creo que era. Escuchen, esta no se la van a saber a no ser que sean old school como yo, ok? Escuchen. Cuando la Leona me pega, o sea un espel o lo que sea, van a ver que la Zyra crece pero muy poquito. Pero muy poquito, pero se tiene que fijar. Vale, que se hacen los que saben todos boli, imbéciles. ¡Ey! Estamos en stream, loco. Repet. ¡Prendo, prendo! ¡Y ahora con ignite! ¡Voy a prender! ¡Ey! ¡Quieres el P! ¡Quieres el P! ¿Qué se pueden gritar boli? Son las 12 de la noche boli, pará boli. Una bronca boli. LoL player explicación de fotosíntesis. Dios mío. Bueno, se va a molir estos top acá. Uy. Un bot. Hacia Seba. En la hora de siempre. En la hora de siempre. Vamos a vanquear al Cosa por medio. Lo malo es que el naughty vaquio muy tarde, porque si no podríamos haber invadido de nuevo. ah esta en top de nuevo, como se nota que en main top es ese tarado vamos a tener que viviarlo esto ataque en plantitas no creo tenga bars acá o si, no, no hay nada si es el galio que me one shoteo, lideren, es el goat ese voy a molestarlo un poco, total tengo cometa, asi que que hicieron boy grabs? no podemos defender ese bush o que? no hay chance de que hagan esto asi, para mi los podemos desviar sin cero osea para mi hacemos lo mismo de nuevo acá la verdad, no pueden linear es fuerte igual trear king con trading pero whatever what the fuck? ah es un mago que se gana el galio alguien vio eso? cayo al ultim misil what the fuck? bueno esto toma bastante bien para estar jugando un pan de on top pero como un galio medio le esta ganando al atrox man si hice matcha, pero es el matcha mas facil del league of pleasure lo gano hasta yo que no soy no soy ni bueno con atrox bueno bolude ese matcha cabea diga eh Chagao para él. Y la verdad este Galio es un mago, el Kier que le diga. ¿Qué está pasando, boludo? Está Rumblebot. Tiene que jugar a permabot o dudas de top? No, o sea... Es que en top... Obviene gana el que tiene mas BOE, o viste... Qué se yo... Estás jugando doble ignite en top, así que... Nuestro me debería ganar el push solo, no se como el galio se movió a bot 3 veces ya, pero algo malo hizo Es el hook de virgo Va a quedar muy low pero no se muere Que naughty tiene elixir ahora que veo Tengo item en base igual Uy, a ver cae el panteon Uw está loco Ah, ese combo importado de De elátam más o menos boludo De la LL ha importado ese combo deeez поenteon WTF Hu! que mantiene muchas sorpresas ay 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 dios ay dios santo este tipo que desastre que malo que son este server impresionante es impresionante con razón le esta ganando el player 727 este darwings es de los peores jugadores que viven toda mi vida no puede ser que juegue mal todos los champions es un desastre el atox es peor es pro player ni siquiera es es mucho peor de lo que parece no osea que el pandion sea malo bueno pero no 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 para mi debería haber flasheado el primer combo pero no pensé que vaya tan rápido ah igual estas que de mierda que aburrido les juro que todos los juegos de blue side son lo mismo son como tenes gente que no sabe jugar al lol no entiendo porque es asi es muy molesto es muy molesto que los games sean tan desbalanceados tipo aca esta el rumble bot y van a pelear mira osea es obvio que esta ahi esto es un dom a dom es que no tiene ni ciencia eso es obvio que esta ahi es que no tiene ni ciencia eso es obvio que esta ahi ah que se yo bol vamos next boli por el amor a dios no tengo relays porque si no lo podiamos correr El darwings este que lo borra a la mierda, es un burro boli. Como te gana ese matcha, boli. Uh, que fun eh. Buena play, manga de pelotudos. Oh, es que no se que esta haciendo el nauti, pero no lo veo en ningun momento de la partida. No se que esta haciendo este tipo tampoco. Osea, la luna esta en todas las plays, pero el nauti esta lañando duro y no se donde esta. Y esta en bot siempre. Uh, se fue saleado. Chao. Dash. Jejeje. Y esta complicado jugar. Osea, si hubiesemos jugado bien el nauti. El rumbel bot side, para mi ganamos free, pero este nauti no se mueve bot. Osea, es imposible. Aparte, ni siquiera hasta que gan voy para punillarlo. Es mi timer. El rumbel no estuvo en bot side por 5 minutos y ni hicimos nada. Osea, eso es porque son malos. No hay nada que hacer ahí. Osea, serian mejores jugadores por iban a haber sacado mas leads, pero no sacaron nada. De haber jugado a Strolls ahí. Un arma que lo que se pone aktion бор. Un arma que es de atro. Un arma que es de atro que un desastre. Sí, le obligato. Ajá, otra cosa. No puede pasar, pero. No le quiero a la luna más. No le quiero a la luna nomás. No. No puede pasar. No le digo a la luna nomás. ¿Qué tal? No puede pasar. No le quiero a la luna. Que tal. No puede pasar. No se boludo, siempre suena un player mal en todo el juego boludo, imposible, Atrofa bien contra Riven? No. Aparte esto el mayor problema de este server es que siempre, no se porque los top tienen ignite boludo, no hay nada mas de pete que tiene ignite en top, y nunca podemos hacer una play en el mapa porque tiene ignite, y ahora por ejemplo el ya puso top, ahora ya no podemos hacer Riven bot y quiere hacer el pelotudo y quiere pelear el drake porque ya no puede tpear boludo, ahi va ahi va ah buenisimo che, buen ulti, que malos que son, que impresionante boludo, lo peor es que ganamos free de este juego pero... muy malo doler este tipo ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Nomita! Voy a cancelar el back, nomas para romper las balas, pero... Tengo un trapodo de regla, igual el Draven esta muy fuerte, que se yo. Capaz que podemos ganar con el Draven. o sea sus champions no son muy buenos contra drag y no tienen el herald todavía si podemos defender medio no suena tan mal crees que se vea que se bajó el nivel de la región o sea a ver tampoco que fue muy alto de toda la vida no pero mínimo antes se podía jugar los juegos o sea ahora parece que son todo plata parece que no entienden nada del juego o sea como un panteo como este tipo puede llegar a hagelo ni siquiera hagelo a jugar esta partida o sea es que está mal hecho eso lo del atrox bueno puede pasar viste capaz le piquearon un un champion que no juega hace mucho y el chabón quiso usar ese matchup y bueno no le fue bien pero lo del panteo este tipo está más perdido por o sea el naughty también está bastante perdido pero no se parece a autofill no sire no es tan buena contra rumble está ok además que la riven tiene mucha pu... tiene mucho pu... mucho pu... mucho pu... mucho pu... en top la verdad me retrabé o sea es normal que tenga pu... pero tampoco así en este punto debería ser un poquito menos aparte están todo el tiempo en mi jungla con... con la riven me gasto todos los culo vamos a ver que hace mi amigo atrox ah pero... una habilidad te pido que le pide maestro si la riven me gasta todo está bien da igual si siendo ward joder si hay tantos players malos en high elo que la diferencia de ellos de un studiamon y que suena un poquito mejor en él o sea cliquean mejor obviamente pero tampoco hace la gran diferencia el riven está fiado si igual el riven es un wardrick o sea tampoco tan bueno pero el chabón por lo menos sabe lo que está haciendo o sea el Naughty ni siquiera está buleando a Warmog cuando se bulea a Warmog hasta... hasta yo con Zyra un toque más me estoy buleando a Warmog o sea dale man no puede ser tan lento en el meta eso es básico ya acá podríamos tepear de hecho tiene wards ahí va ahí va ahí va ahí va donde va a estar Rumble en bot probable ¿crees que si vivías en Corea mejorarías más? no necesariamente, pero sería más divertido jugar al log o sea, en Master ya los chabones sabían cómo jugar alrededor del jungla eso hace que el Zerber sea DBS mejor ya o sea, el simple hecho de eso ya por lo menos como jungla te hace jugar mejor porque tu decision making es mejor después va a tener que lo hierro wow, no me puedo mover, boludo wow, que desastre me estuneo 20 años igual todas las fights si me tiran todas a mi las ganan está bien, pero ni siquiera wow, no me pude ni mover, en 5 segundos me metieron igual el nauti no estunea a la leona cuando me salta en la cara, no sé ahora merecemos perder este juego el top es un desastre y el support también quiero ver si juega, ah es un only nautilus encima what the fuck o sea, mi super es un only nautilus y el top es un only pante que mierda, vale como puede pasar, capaz amaron acá pero no tienen ni jungla de donde se puede venir a robarlo o para mi peleamos esto, no? lo roba el pante donde una cuna? oh, por el amor a dios, vamos next como mierda tiras esa cuna? pero si lo robabas free ahí oh, este tipo es buenísimo oh, ya no quiero jugar más, boludo, este panteón, boludo como tan malo, no puedo creer oh, que desastre ah, que harán el segullo, obvio oh, que increíble oh, nauti con frozen hard, boludo frozen hard contra riven corky, boludo coli, boludo que difícil ganar en este server, boludo crees que después de tanto tiempo jugando es prácticamente una relación jugar no? o sea, yo no, o sea, la verdad es que yo últimamente cuando no tengo ganas de jugar no juego o sea, tío, la verdad o sea, tío, la verdad o sea, tío, la verdad a mí me gusta jugar el juego el tema es que es divertido jugar cuando la gente sabe jugar, man si no, es una mierda este juego o sea, imaginate jugar 10 años al LOL y ver que el juego tiene veces peor de lo que era antes es una mierda eso, boludo antes jugamos como los pica piedra y jugamos mejor que esto, boludo, dale es impresionante como son peores ahora debería ser al revés, man y 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 No le pego nada encima, la Riven tiene Death Dance, aparte el Draven me saco todos los kills y ahora no pega nada, chavo, un looke, me olvide que gankear en este server es mas OP que hacer lo normal. Ataque gente, vamos. No se, no ganas un game en Zyra, es que no es la Zyra, vos fijate en los juegos como los pierdo, es tristisimo, no, este Pantheon, no se como sería jugar alrededor de la tipo a ayudarle a invadir a un mal estilo, o sea, básicamente, no jugar con este Pantheon igual, y el Nauti, o sea, el Nauti y el Pantheon hicieron que la jungla sin jugar, y el Draven saco 200 kills y no hace nada, que mierda quieren acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!